Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Crash Bandicoot Yo creo que es el cuarto capítulo, tercer capítulo, vamos a ir mirándole Me fui a recuperar un poco de vida fuera de cámara chicos, porque ya me quedaban como 3 o 4 vidas Entonces no queremos que perder la partida, vale, entonces vamos a... Vamos a darle la partida y terminar esta segunda isla Ay huevón, me quemo el trasero Vamos a darle a esta segunda isla y a ver que nos toca, vale Para llegar con el jefe de la metralleta Bueno, es que yo lo recuerdo quizás más por Crash Team Racing, vale Ok, los mozillaguitos, ya lo habíamos visto de anterior capítulo, no pasa nada Vamos a esperar a que venga Ay Dios, perdón Vale, aquí va a haber problema No Sabía que no me iba a funcionar, pero no pasa nada Vamos a esperar a que venga No, 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 no Colabramos los P que perdimos LOL El grito del No, brinca Para adentro Yo creo que era de arriba hacia allá No lo que hice Tu, 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 tu No lo imaginé Vale, perfecto Esperamos que brinque Brinca más sobre ella Esperamos la combinación Vale, perfecto Uy, por los pelitos, loco Get better Ahí Perfecto Vale, perfecto No, 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 no Dios Lleva el ritmo Dios, gente Un poco desesperante No, 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 no No, no, no No, no, no Vale, perfecto Vale, perfecto Buenísima, loco Oye, por qué no No llegué No tomé velocidad Respira, respira, respira La que te jode aquí Es la tensión Ese es el problema Es la que me está jodiendo Realmente no me está jodiendo Otra cosa No, no, no Aguanta No pasa nada Para eso sirve El carica Una protección No, no, no No, no, no Perfecto Chingar a Mugre, voy a brincar Cortex Interesante Esperamos los vampiros Ah madre, aquí son cuatro huevón Corre perro El cortex está arriba, hay que buscarlo Trata de conseguirlo, hay que tratar de conseguirlo No perdí el anterior nada más por gusto Miran a ver este que hay un Karikari Interesante Aunque ya no salen, yo los tengo perfectos No salen No salen Perfecto Bien, ahora como hacemos para... Uy huevón Así me tira huevón Dos y dos Me moví Vale gente, vamos por lo de Cortex Y ahora sí Y ahora sí Dos y tres cajitas Seguimos No salen Dos y tres cajitas Vamos a la siguiente Burrísimo Ya rompamos la vida que había perdido Genial No, 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 no No, 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 no No hay nada, vi Pensé que había algo Vale Uy, buenísima 88, me faltaron dos cajitas No pasa nada Peor es que no se consiga nada, gente Koala con otro jefe Vale Qué culito del huevo ese Vale, yo me explote solo No entendí el concepto de este huevudo Ah, toma Toma corto fuego Toma en tu cola En tu furia y triste cola No Vale, vale Fuera Se lo llevó el tren por pendejo Difícil, 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 gente Pero no es imposible Vale, aquí empiezan Los problemas más complicados, ¿vale? ¿Por qué vamos a encontrar al primer jefe? Usted está ahí Dentro de los primeros minutos Vale, vamos a jugar esta última Y Yo creo que vamos a jugar esta otra A ver si alcanzamos a llegar a donde está el jefe Los tubos no hay que tocarlos, chicos Porque si los toca O te congelan O te fríen Una de dos Tú decides Hay que tener mucho cuidado Ah, ¿y aquí cómo? Ah, no Pensé que te freían Qué bien No pasa nada Ay, huevón Aunque si te joden Entonces son los otros Vale, perfecto Vale Aquí hay que tener cuidado Porque vamos a empezar con la El movimiento Entonces esta es la fábrica de cortes ¿Vale? Oye, huevón Por allá se sube el tralo O algo así Supongo Pero no tengo idea Ni idea Ni idea Ni idea Lo más seguro es que se pueda por aquel lado Pero bueno No me voy a poner a averiguar Pero ten cuidado con esto Que esto me puede enchusear bien feo No pasa nada Ah, ok No Están bromeando Están bromeando Estos sí se pasaron de lanza Uy, Dios mío Casi me he puesto la cola ahí Uy, Dios mío ¡Gracias! 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 ¡De locura! De locura de locura de locura ah, carajo no pasa nada no, estoy muertísimo engañó no, estoy muertísimo La otra Kinshaw me quedó Vámonos Vámonos Pobre que ver, lo están castigando muy peor Toma, Río, el pobre Vamos por el siguiente, gente O sea, ya estas misiones están muy complicadas Cortex Power Ah, ok Vale, aquí qué Ok No me voy a dejar de esa Vamos a probar a ver si logramos Uy, huevón No sabía que había uno de estos huevulos aquí Así más o menos como ese es el jefe, chico Uy, huevón Por los pelos de mi abuelita calva Que no es calva pues En serio tengo que revisar todo esto Huevudo Uy, huevón Me agarró arriba la madre Me agarró arriba la madre No me agarró Vámonos Vámonos Nada, me echa 20k Vale, siguiente Uy, huevón Vale No hay de estas misiones Yo creo que pierdo más en estas que en el pinche puente Vale Uy, huevón Casi me alcanza No hay de estas misiones No hay de este Felizada Ya sirven para ganar vida se cae la cochinada a la mitad perfecto brinque antes no digamos hasta una especie de mitad por así decirlo bravo papi bueno empezamos al cuarto generador dios mío santo en serio vale quítate cochinada asquerosa esta oh dios a la madre te dejan lejísima weu a la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien sapi! Será el trolazo Crash ¡Gracias! que hueva con esos pasillos de ver de ver Perfecto, papá. Muy buenísima. Con vida recuperada. Vamos. Casi perfecto, pero es muerto. No entendí el chiste, pero bueno. Bien, gente, aquí vamos a dejar este capítulo porque se ha puesto un poquito complicado y falta muchísimo para llegar a lo que es la isla completa. O sea, terminarla. Aparte, aquí empiezan. Falta un jefe que está aquí, que es un zorrito como el que vimos en el video. Si es que no lo vimos, si es que no lo corté. Espero les haya gustado. Soy bien, me despido y nos vemos hasta la próxima. No, sin antes decirle, échenle muchas ganas a su estudio. Salven a su princesa, que es el lema de mi canal. Y me despido con el saludo de los pájaros. Nos vemos. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!